¡Suscríbete al canal! Compañeras, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Cantón Pimampiro, perteneciente a la provincia de Imbabura, límite con la provincia del Carchi. Hasta aquí llegó el primer mandatario para realizar el gabinete itinerante. Su primera actividad fue el conversatorio con los medios de comunicación. Se trataron varios temas, entre ellos el paro nacional. De acuerdo a palabras del primer mandatario, lo calificó como un fracaso total. Escuchemos. No tienen apoyo, no tienen nada. Pero frente a esa frustración, entonces recurren a la violencia. Y lo que hicieron fue cerrar carretera. Una cosa es que alguien proteste. En democracia todos tenemos el derecho, más aún si se le ha afectado algún derecho. Aquí no sabemos qué derecho se ha afectado. De hecho, lo que quieren es hacer un estado paralelo, sin ganar en las urnas. Además, en este gabinete, la ministra María del Pilar Cornejo realizó importantes declaraciones. Entre ellas, se eleva la alerta en Cotopaxi. Escuchemos. Estamos nosotros en estos momentos emitiendo una resolución de alerta amarilla para las provincias que son potencialmente afectadas. El día de hoy en la madrugada tuvimos dos explosiones pequeñas alrededor de las 4 de la mañana. Y acabamos de tener unas aproximadamente 10 minutos. En ninguno de los dos casos se han generado lajares, o sea, flujo de lodo, que es la parte que en realidad más nos preocupa en el vulcán Cotopaxi. Sin embargo, sí hemos tenido una cantidad importante de ceniza que por el viento se ha dirigido hacia la parte noroccidental. En la jornada de la mañana, representantes de varios sectores del comercio y del transporte de la provincia del Carchi se reunieron con el primer mandatario y sus ministros para tratar el problema que existe en la provincia del Carchi debido a la devaluación del peso y la problemática con el transporte pesado. Pero en nuestra emisión de la noche les tendremos más detalles de lo que está haciendo este gabinete itinerante aquí en el Cantón Pimampiro de la provincia de Imbabura. Por ahora regresamos a Estudios Compañeras. Muy buenas tardes. Paola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el reporte. Estaremos entonces pendientes. Gracias.